El próximo viernes, 8 de diciembre, tendremos la ceremonia de graduación número 72 de nuestra escuela de posgrado. En este evento, más de 30 jóvenes de la región y del mundo consiguen con nosotros su título de maestría y doctorado. Les invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento en la siguiente dirección. Gracias por ver el video.